los datos preliminares que tenemos del padrón electoral. Preliminares porque en estos dos días varios ciudadanos van a realizar una subsanación a su inhabilitación. Informarles que a nivel Bolivia tenemos habilitados hasta el momento 7.315.060 ciudadanos en todo Bolivia. Y los inhabilitados para este proceso hasta la fecha son 407.022 ciudadanos. Todos los ciudadanos pueden realizar un trámite gratuito ante los tribunales electorales y los heresis departamentales de todo Bolivia. Vamos a trabajar el día de hoy y mañana hasta las 12 de la noche. Vamos a atender a todos los ciudadanos. Para eso ustedes pueden ver que se han desplegado equipos de atención. Donde se está dando esta atención al ciudadano de manera muy ágil y se los está atendiendo en este sentido. Donde los ciudadanos pueden verificar si están habilitados o no. En la página Yo Participo del Tribunal Supremo Electoral. Me permito informarles con cifras redondeadas para evitar mayores confusiones. En el departamento de Tarija tenemos más de 383.000 ciudadanos habilitados para emitir su voto el 1 de diciembre. Más de 383.000. Sin embargo, tenemos 32.000 ciudadanos inhabilitados y no habilitados. Estos 32.000 ciudadanos les invitamos a venir al TED o al Ceresi a presentar sus reclamos de inhabilitación. Lo único que se les está pidiendo es que vengan con su fotocopia de carnet de identidad. Y si tienen algún documento que justifique su inasistencia en 2020 o 2021. como pasajes, certificados médicos, etcétera, que lo traigan también. Si no, aquí se les va a facilitar una declaración jurada. Son 24 oficiales. Por tanto, vamos a estar trabajando lunes y martes. Que son los dos días que se van a recepcionar estos reclamos. El lunes hasta el último que se deba atender. Y el martes tenemos la atención hasta las 23.59, que va a ser la hora que se va a cerrar la atención a los reclamos.